No los conocía así, pero son unas lindas personas. Muchas gracias, bonitas. Muchas gracias. No quiero ayudar. Hey, Gordomero, quiero ayudar. ¡Chic! ¡Chic! ¡Uy, hombre, hombre! Escuchen, escuchen la propuesta. Es otra vez, Javi, escuchen. No, que cualquier cosa que necesiten de mí, aquí... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo pa' ahí! ¡Ey! ¡Un día pueden ir para allá, para que hasta allá, mis puertas de mi casa están ahí. ¡Uy, hombre! ¡Y solo... ¡Y solo la puerta de su casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vean todos los bichos! ¡Agráralos pa' allá! ¡Ey, me chav, lo raro es que Gordomero antes con la becil erañable inflable, pero ahora... ¡Ey, me chav, lo raro es que le siento un gran dolor de pecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda a salmeras, que es mí! ¡Mierda a las carabatas! ¡Mierda! Y ya que abrí la puerta de allá en Texas, no me puedo abrir la puerta de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre, hombre! ¡No, hombre, hombre! ¡No, hombre, hombre! ¡Ya que no puede dejarlo! ¡Ya que no puede dejarlo! ¡Ya que no puede dejarlo! ¡Eso es uno, dos, tres! ¡Déjame escazar en agua! ¡No, hombre, hombre! ¡No, hombre, hombre! ¡No, hombre! gracias a la quita excelente persona un ángel de dios tan tranquila tan calmada tan amable tan dulce tan tierna bueno tiene tiene todo verdad como 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 persona excelente excelente persona así que muchas gracias porque desde que se levantaba empezaba a ayudarle también haya sirena a ver en que necesitaba cocinar nos cocinó a todos nosotros riquísimo por cierto y siempre siempre andaba viendo en que ayudar a héctor muchas gracias héctor por toda la ayuda ya acá también ayudar mucho armando creo yo verdad se dieron muchas clases armando también de sonido este igual los muchachos o cualquier cosa que andamos haciendo trabajando ahí andaban también ellos juntos con nosotros y ahí andaban con todo así que la verdad que los bichos estos muy respetuosos muy tranquilos muy amables muy calmados allá en puerto vallarta previamente fueron los guardaespaldas de la bicha andaban protegiéndola y ahí y ahí y ahí y este paul 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 y mario ya que fue aquí si quizás se van a ir sin amor que la nadie pues está indecisa todavía pueda que sí pero no sé si tienen un teléfono por si alguna chica por ahí les quiere escribir decirle me veía cómo son ustedes quiero conocerlos un poquito más qué sé yo no sé si quieren un teléfono de contacto por si alguien quiere no sé si pásenlo y no de todos modos 322 184 322 184 185 91 más 52 verdad más 52 322 322 332 0 4 78 el de paul y el de mario y el de mario 100 322 180 85 91 y el de héctor ese no dijo esto esto Hector, ¿ustedes cómo hacen para contestar tantos mensajes? Yo les había preguntado a Camarón si contestan los mensajes Y me dijo que no Y toda la noche había contestado los mensajes Y se vuelve a hacer que contestan los mensajes Ah, qué malo Andaba frustrado ya No habían ido ríos Pregúntenle a la hueva como son mil mensajes Si él no lo ha leído, imagínense Y ni lo vale Por pausa, por pausa Ni lo vale Aguadamente Contesta a uno y le caen 100 El mío es 322 322-174-45-25 Pregúnenle a todos los ángeles Yo no me sé mi número de dubio Mi número de teléfono y mi nombre Y la fecha de nacimiento, ¿de acaso? Como tiene dos, no sabe cuál es No sé cuál es Bueno, no quiero mentirle, no es la que no es Bueno, así que muchísimas gracias por su visita La verdad que es muy agradable tener personas así como ustedes Que, como digo, se vienen a acoplar a lo que somos nosotros A nuestro tiempo, como dijo Héctor también, pues porque pasamos ahí ocupados Pero, y se dieron cuenta, ¿verdad? Que pasamos bastante ocupaditos Pero ahí se acoplan a lo que nosotros hacemos A lo que nosotros, a donde nosotros vamos No andarse quejando, ay, que esto ya aburren Que lo mismo todos los días Nada de eso, ¿verdad? Así que, muchísimas gracias a todos En general, la verdad que Ustedes son un ejemplo de familia Porque la verdad que Son muy agradables En general son respetuosos todos Muy amables Así que ha sido un gusto A ver, bueno, que nos hayan visitado Gracias por haberse dado el tiempo Y haber puesto todo ese esfuerzo Y yo sé, como digo, que económicamente Es un gran gasto, pues porque son cuatro personas Y las pruebas y todo eso Entonces Gracias por ese esfuerzo que hicieron Y cuando quieran regresar De nuevo, pues aquí está su casa Ya saben ustedes Sí, vamos a hacer alcancía Así vamos a volver Vaya, vaya, vaya Espero que les haya gustado No, 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 no Eran ayer y ayer Ay, qué lindo ¿No tienes para la prueba o pueden ir No, ellos no Yo pensé cuando dije pruebas Pero no, ellos para México no necesitan Ellos no necesitan usar Para entrar acá Para allá tampoco Los médicos nunca han pedido pruebas Ajá Así es de que Ni modo Llego al tiempo de despedirse Al menos en video No, no te extrañas No, ahí le queda Cuatro corazones lloran Y sabemos qué canción es Cuatro corazones Eso es lo que me han pesado Ah, ese sí me acuerdo Adiós, adiós, gracias por todo su amor. Si ella cumple años, ya un poquito le faltó para quedarse con nosotros su cumpleaños. Así es de que adelantado, la plaga le canta así. Estas son las mañanitas que cantamos en abril, hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así. Es cierta, bienvenida, es cierta, mira que ya amaneció, ya los amarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del diablo es Dios, levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Feliz cumpleaños adelantado, suegras! ¡Suegra! 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 ¡¿Con esto?! ¡Oye, no, no, no! ¡Oye, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya le digo feliz cumpleaños, suegras! ¡Ya es la chistina! ¡Suegra! ¡Ata los ojos se le salieron! ¡Mira! ¡Mato, Dario! ¡Hija! O sea, es que eso no tiene nada que ver mami, o sea, vamos en... ya te sabes. ¡Es que somos así, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Están llorando! ¡Están llorando! ¡Qué vo-vo-vo! ¡Aaah! ¡Me pasa el que anda mucha cosa ¡Aaah! a la despedida y este va a ir y no vamos a echar un partido de fútbol la mexicana puede ir con Abby a comer, nosotros no quedamos jugando a la playa, a la barra ellos dos, ellos tres nomás se despidió abrazo que barbaridad, está más alto que mi llave primero suscriptores que la Nayeli les ha dedicado tiempo a ver por qué ceraba pero han venido digamos muchísimos suscriptores, muchísimos, muchísimos y la Nayeli previamente pasa para allá, pasa para acá y como que no hay nadie en la sede pero ahora dedicaba tiempo, nada más levantaba lo primero que hacía irse para arriba donde ellos se quedaba platicando con ellos se hizo más trabajadora se hizo más trabajadora por ellos me habló 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 no quiero llorar no quiero llorar no quiero llorar me imagino en la noche como va a estar me habló me habló que tristeza en la noche, imagínese yo no veo nada me habló me habló me habló me habló que lindo un abrazo bueno entonces feliz viaje familia gómez que lleguen con bien a su casita y nos vemos la próxima Javi hasta pasado mañana porque vas a rezar así bueno bueno entonces yo creo que el otro año vamos a estar esperando a otros avias de educación en Puerto Vallarta ella me dijo para que veas para que veas para que veas bueno entonces me pedimos adiós 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 vamos echar partido Si, hay que echarle nada.